Se está trabajando en esa activación del plan de contingencia por parte del Gobierno. Parece ser que puede ser que en las próximas semanas se pueda llevar con esa aprobación esperada de este plan, con el objetivo, como hemos dicho en otras ocasiones, de poder ayudar a paliar este problema, sobre todo de saturación que van teniendo cada vez más los centros de acogida de aquí de la ciudad y poder buscar esa colaboración también con nuestras Administraciones. Un paso importante que fue la semana pasada fue también esa aprobación de la ayuda de 30 millones de euros que el Gobierno aprobó para que vayan deseando también aquellos lugares en los cuales no tienen este problema de saturación y pueden facilitar también la acogida de menores. Y nosotros estamos con la esperanza, por así decirse, de que esto se pueda materializar lo antes posible.